¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a través de Moyo Bamba, transmisiones en vivo. El día de hoy nos encontramos en la cuadra 12 del barrio de Yuyucucha, Girón Alonso y Alvarado, amigos, para contarles que ha sucedido un hecho lamentable en nuestra ciudad de Las Orquídeas, para contarles que ha sucedido un presunto suicidio, como le estamos comentando, en el barrio de Yuyucucha, Girón Alonso y Alvarado, cuadra 12. Se trataría de una persona de 75 años de edad. El presunto suicidio es el señor segundo Francisco Díaz Sánchez. Él vivía en esta casa color blanca, de dos pisos, amigos y familiares viven al costado, en esta casa color verde. Un hecho lamentable que ha sucedido en horas de la tarde. Cuentan por acá los vecinos que los familiares fueron los que encontraron a la persona sin vida. Se trataría del señor segundo Francisco Díaz Sánchez, 75 años de edad, amigos, en la cuadra 12 del Guilón Alonso y Alvarado, Yuyucucha. Y en estos instantes están en la espera del Ministerio Público y en estos instantes se encuentran familiares y personal de la Policía Nacional del Perú. Y como les estábamos comentando, ha ocurrido un presunto suicidio, amigo, el Girón Alonso y Alvarado, cuadra 12, barrio de Yuyucucha. Esto es lo que está sucediendo entonces en estos instantes. Y ustedes se enteran a través de Moyo Bamba Transmisiones en Vivo. Acá es donde vivía el señor. Y la Casa Verde es la casa de los familiares quienes fueron los que le encontraron al cuerpo sin vida de esta persona de 75 años de edad en el barrio de Yuyucucha, cuadra 12 del Girón Alonso de Alvarado. Y ustedes se están enterando a través de Moyo Bamba Transmisiones en Vivo. Vamos a continuar con todos ustedes contándoles, informando de todo lo que está sucediendo, amigos, en estos instantes. La policía se encuentra en la parte del interior de esta vivienda y hay personas familiares que también se encuentran en la parte de adentro. Y como les estábamos comentando, presunto suicidio en el Girón Alonso de Alvarado, cuadra 12, barrio de Yuyucucha, una persona de 75 años de edad. Supuestamente se ha suicidado, amigos. Y se trataría del señor segundo Francisco Díaz Sánchez en el barrio de Yuyucucha.